Bueno, es una colección modesta dentro de lo que un coleccionista o un consumidor apreciador del vino tendría, pero tengo una colección bastante variada. Me gustan mucho los vinos, obviamente, españoles, vengo de España. Muchísimos los vinos franceses son los que más me gustan, los que más atesoro, quizá, en cierta medida, con justa razón. Pero muchísimos vinos de todos lados, de italianos, americanos, latinoamericanos. Hay una producción de vino realmente impresionante en toda América. ¿Y tienes la cava en el estudio? No en el estudio, pero casi surgió como una idea, de hecho, hace tan solo, hace unas pocas semanas. ¿Por qué no la mueves al estudio? Sería increíble tenerla ahí. ¿Tienes la cava todavía en el estudio? Aún no, aún no. Llegará, llegará la cava en el estudio. ¡Gracias!